¿Qué pasa con Pepe? ¿Qué pasa con Pepe? Sí, ayer hemos hecho un buen entreno, yo creo que teníamos que recuperarnos un poco anímicamente de lo que nos ocurrió en el partido del miércoles, pero bueno, hemos pasado ya rápido página porque no tenemos mucho tiempo para más porque tenemos que competir mañana y eso es lo más importante, lo que tenemos ahora en nuestra cabeza. ¿El Janteca parece que lo que tú tienes ha ido un poco más eficienta? ¿Está demostrado que es mucho más de lo que ha hecho? Sí, sin ningún tipo de dudas, yo creo que son uno de los equipos que está peleando por, o por lo menos está en el top 3 de los destacados, es decir, caramba, qué bien lo están haciendo. Es un equipo no solo ya que tiene un número de victorias muy importante, yo destacaría más el cómo son como equipo, un equipo que nunca se rinde, que da igual cómo vayan el marcador, siguen jugando con tenacidad, con energía. Bueno, el partido del miércoles es una clara muestra de esto, perdían por venta en el tercer cuarto y no solo vuelven sino que ganan el partido. Y yo creo que ese espíritu que tienen les ayuda muchísimo, son un equipo con mayúsculas y después que, como bien dices tú, tienen jugadores con experiencia y calidad que lo están demostrando cada día, cada jornada. Es un equipo que merece todas las loas y los aplausos. Sí, por eso te decía que son un equipo con mayúsculas, un equipo con mayúsculas, que al margen de lesiones y problemas, que ya los han tenido como todos los equipos a lo largo de la temporada, han sabido reponerse y encontrar en el banquillo soluciones. Y en ese aspecto, ya te digo, es que es un equipo que destaca porque todos aportan mucho. ¿A parte de la actitud y...? Bueno, pues tienen jugadores que tienen mucha calidad en uno contra uno, que están jugando muy bien, como Dani, como Cherry, como Swing el otro día, que es muy importante. Dani Clark, que también está haciendo una temporada enorme. Yo creo que la energía que luego le aporta a GBLS en las finalizaciones cerca del Aro, en las continuaciones de picanrol, en el rebote. Es un equipo que corre muchísimo desde las recuperaciones defensivas y, sobre todo, son muy buenos en el rebote de ataque. Son buenísimos, los mejores de la liga. Claro, hay que estar bien en el rebote. Yo creo que el partido de Unicaja, para eso sí, nos tiene que servir, porque fue algo que hicimos muy bien. Ser capaces de, cuando había rechazo en nuestro Aro, conseguirlo. Y este equipo también nos va a exigir mucho en ese aspecto. Son parecidos en esto del equipo malagueño, por lo menos desde el punto de vista de nuestra preocupación táctica, defenderles el contraataque, que ya tengo que correr muy bien, porque muchos jugadores son capaces de conducir, llevarlo hasta el final, incluso los pivots. Y luego, después de hacer una buena defensa de uno contra uno, porque también nos va a exigir en ese aspecto, hay que estar bien en el rebote. ¿El equipo está preparado para seguir esos 20 minutos? Eso espero, es con lo que nos tenemos que quedar, que hemos hecho casi 30 minutos muy, muy, muy buenos, pero buenísimos. He visto el partido a posterior y me reafirma lo que decía, buenísimos. Y esa tiene que ser nuestra referencia. Al final, lógicamente, el resultado es lo que pesa y te queda la sensación de, bueno, pues muy agridulce, no, muy agria de la derrota. Pero es que hay muchas cosas que hemos hecho muy bien ahí y es donde tenemos que agarrarnos. Bueno, pues un poco lo que dije el otro día, ¿no? Yo creo que es una gran noticia para el baloncesto gallego. Sin duda han sido los claros dominadores de la LEP y lo han merecido con todas las palabras, ¿no? Volver a decir lo que dije, ¿no? Felicitarlos y de nuevo, como me preguntas por estos equipos, pues desde aquí, ¿no? Desarles lo mejor a Aurense y a Coruña para lo que les quede de la Liga. Pues ojalá, ojalá, ojalá. Sería fantástico, ¿no? En lugar de un derbi tener dos. Bueno, yo creo que favorece sin ningún tipo de dudas, ¿no? En el sentido que decimos siempre que yo creo que Galicia es muy, muy, muy basquetera, ¿no? Y eso se demuestra con todos los equipos que tiene en la élite. Estamos, no nos olvidamos, pero a lo mejor hablamos poco de la supercampaña que está haciendo el Uniferrol, ¿no? En la primera división femenina, los equipos que tenemos en Le Plata, yo creo que, de nuevo, se vuelve a demostrar que Galicia quiere basquet y que le gusta el basquet y yo creo que ese tipo de enfrentamientos que los van a dar son estupendos para el basquet de gallego. Bueno, yo ahí ya no tengo mucho que decir porque tampoco es algo que sepa. Hombre, seguramente, claro, seguramente. Yo pienso que este tipo de enfrentamientos, os derbis y demás, o que generan en moita paisón y seguramente vaya a significar cheos en ambos los dos encontros, ¿no? Entón, pues, sin ningún tipo de dúbida, será muy bueno para todos. E que a mellor hay maíz, ¿no? Claro, a mellor hay maíz. Yo pienso que nunca marchou, ¿no? Nunca marchou, podes ter xeiras donde haxa más o menos equipos, pero en Galicia basquet siempre tivo un peso muy importante y penso que en ese aspecto, bueno, pues, inda que ahora podamos ser más o menos, nunca se perdeu, ¿no? Ahí están todos estes equipos históricos perexando dende fai moito tempo. Pues, muy doado. Primero, es centrarte no inmediato, no que tes xa a Carón y o que temos xa ahora a Carón e o partido con Guipuzco, ¿no? Y en lo que estamos a pensar. Y cando rematemos este encontro, pues, no seguinte, no sea a línea de ruta que nos marcamos, ¿no? A inmediatez, porque eso que fai que podas acalar los objetivos a longo plazo. Pues, con objetivo a longo plazo, seguimos falando todavía de permanente. Claro, ese é o noso gran título e o polo que temos que perexar. Además, esta no vai a ser moi perexada, como está a xelo, ¿no? Y vai a ser moi duro. Y, entón, bueno, xa che digo que para acá dar o objetivo a longo plazo o millor é centrarte no inmediato y en lo que estamos agora mesmo.